¡Hola! ¡Pero que estén muy bien! ¡Bienvenidos al capítulo número 14 de Biguniku! ¡Y bueno chicos! ¡Estamos acá! ¡Justo no nos lo dejamos! El último que hicimos fue derrotar al robot en el lago y bueno, nos capturaron y ahora estamos aquí. Vamos a ver qué tal nos va en esta parte. Espero recordar todo lo que hay que hacer porque hay muchas cositas. Vamos a ir a este ascensor, aparentemente. Y aquí tenemos que escapar del volcán. ¡Espera! Oh, aquí está la lombriz, nuestra amiguita. A ver, ¿qué nos cuenta? En la siguiente sala está llenita de robots. Tienes que ser hábil. Si te ven, te atraparán. Ok, espero que no me atrapen. Vamos a entrar por aquí. Hay que darle a esto. Vamos a encenderlo. ¡Ay, me equivoqué el botón, diablos! Ah, ok, ahora sí. Perfecto. Bueno, a ver. Por aquí vamos a saltar. Eso es, que no me vean los robots. Y bueno, acá hay que tener cuidado. ¡Uy! ¿Qué? ¿No te pedí que arreglases esa puerta la semana pasada? Yo... Me acuerdo perfectamente de que te pedí que la arreglases. De belleza es imperfecta. Totalmente de acuerdo. Aún así, estaría bien arreglar esa puerta algún día. Ok, bueno. Este es un problema. Tenemos que bajar... ¡Justo cuando caiga! ¡Uy! Ahora... ¡Ajá! Bueno, por el momento pensé que lo hice mal, pero sí. ¿Qué hacen? Parece que están haciendo planes para una ciudad gigante. Ok, tenemos que salir de aquí. Ok, hay que escapar del volcán. Vamos a ver, acá. Abrimos la puerta. Y... Ok, tenemos que entrar entonces por aquí. Y veamos. Espero recordar la movida. Por acá. Encendemos esto. Y ajá, por aquí no es. Es por acá. Voy a ignorar ese... Esa primera... Es como el cantarillo o lo que sea. Vamos a pasar por aquí. Y ajá. Entramos acá y... Activamos esto. Ok, ya ahora volvemos. Y ajá. Regresamos por acá. Y ahora sí, por aquí. A ver, continuamos. ¡Ay, diablos! A ver, salta, pico. Eso es. Y ajá, por acá un pequeño secreto. Y es que conseguimos... Sí, un trofeo al señor Sunshine. Interesante. Vamos a volver. Ahora sí, por aquí. Y... Uh, susto. Bueno, vámonos. Ok. Y por aquí... Ajá. Ahí está, este tipo. ¿Es esto? ¿Así va a ser entonces? Sí, todos los edificios que... Pediste, están ahí. ¿Dónde está mi casa? ¿Han pensado en mi casa? Sí, está justo ahí, en el medio. Ah, sí, ya la veo. ¿Estaré lista para la gran erupción? Ya hemos empezado la obra. Bien, muy bien. Mejor voy a comprobarlo. Ok. Eso no se ve muy bien, pero bueno. Vamos a continuar por aquí. Ajá. Ok. Venimos para acá. Eso es. Y a ver. Oh, destruyo todo. Sí. Ok. ¿La gran erupción? ¿De qué están hablando? Algo anda mal. Es posible. Vamos a ver acá. El ascensor. Eso es. Ok. ¡Intruso! Hay un intruso. Alerta de intrusos. Activando los láseres. Ok. Bueno, vamos a ver. Espera. No, espera. Sigo aquí. Ok. Bueno, sí. Como ven, los rayos láser les hacen daño a los robots. Así que sí. Vamos a activar esto. Eso es. Y bueno, hacia allá se consigue un trofeo, pero aún no lo podemos agarrar. Así que vamos a ver. Hay que activar el láser cuando el robot esté debajo. Vamos. Acércate un poquito más, estúpido. A ver, en cualquier momento se mueve. Ah, se fue al otro lado, diablos. Vamos, robot. Muévete. Ahí va. Un poquito más. Robot. ¿Por qué no te mueves? Ahí va. Ahora. Muy bien. Ah, ok. Quiero esconderarlo tú. Ahí está. Y ahora vamos a darle a este robot. Ahí está. Y, ajá. Ya lo quité. Perfecto. Y, a ver, por aquí. Ajá, es de esta puerta. Bueno, veamos. Ok, tenemos que desactivar. Si recuerdo bien esto. Y activar esto. Y ahora entramos por aquí. Ok. Ahora. A ver. Descendemos esto. Vamos por acá primero. Y ahora cerramos la cuestión por allá. A ver, no recuerdo que hay por aquí. Ah, sí. Por acá. Este. Podemos, exacto, abrir esa puerta. Y ahora sí podemos irnos. Pero antes vamos a volver hacia acá. Rápidamente porque quiero agarrar ese trofeo de por ahí. Vamos. Eso es. Por acá. Y conseguimos. Sí. Un trofeo Robot Sunshine Inc. Interesante. Y ahora. A ver. Creo que tenemos que desactivar la cuestión por allá. Y era esta, ¿no? A ver. Eso es. Y ahora sí volvemos. Ok. Vamos. Rápidamente. Creo que ya está todo. Vuelvemos por acá. Nos vamos. Eso es. Por aquí. Ok. Y ahora sí nos podemos ir. Continuamos. Y a ver. Por acá. Está esto. Por aquí no hay nada, ¿verdad? Creo que no. Así que continuamos. Por aquí. ¡Ah! Me caí estátidamente. ¿Por qué me pasan estas cosas? A ver. Concentración. No te caigas. Y muy bien. Ahora sí. Vamos por esta parte. Y... Ajá. Luego volveremos. Ok. Lo siento. Llevan semanas trabajando en esto. Y aún no está listo. Lo siento. Estamos hablando de un mundo nuevo. Un mundo perfecto. Lo siento. ¿Estará todo listo para la gran erupción? Lo siento. Esa no era mi pregunta. Todos los ciudadanos de la ciudad Sunshine tienen que ser perfectos, ¿entiendes? Vale. Bueno. Asegúrese de que todo esté listo para el mes que viene, ¿de acuerdo? Vale. En fin. No son muy listos estos robots. Pero bueno. Se van. Ok. Vamos a ver. Por acá están nuestros amigos. Ey, estamos aquí. Ayúdennos. Espera. ¿Los conoces? ¿Qué hacen aquí? Tenemos que encontrar la forma de abrir las jaulas. Ok. Hay que ayudar a los aldeanos. Vamos rápidamente entonces para acá. Hay que mover esto un poquito. Que si en el medio o algo así. Y ok. Si recuerdo bien, primero hay que entrar aquí. Vamos a darle a esto. Y a esto. Ok. Volvemos. Y sí. Pasamos por aquí. Ok. Y ahora. Vamos hacia acá. Ok. Y ahora por este lado. Ajá. Le damos a esto. Y a esto. Ok. Vamos a ver rápidamente. A ver que me equivoco de botón. Ajá. Ahora sí. Por aquí. A ver. Activamos el rayo láser. Y muy bien. A ver. Y por acá. ¿Qué habrá? Ah. Este era el camino. Diablos. Siento que me falta algo. Vamos a hablar con ellos. A ver qué nos cuentan. Gracias. Uf. Creí que me pasaría el resto de mi vida ahí dentro. Eh. ¿Qué te ha pasado? Bueno. ¿Te acuerdas que gané una visita especial en las oficinas de Sunshine Inn? Resulta que no era una visita. Nos metieron en estas aulas durante días. Nos hicieron fotos. Nos grabaron. Nos tomaron nuestras medidas. ¿Y para qué? Están haciendo experimentos. Los llaman los Sunshineitos. ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No te preocupes. Son inofensivos. No son muy listos. Entonces, ¿esto es un Sunshineito? Parece un robot que trata de imitarlos. ¿A los dos? Sí, eso es. El señor Sunshine quiere que sean perfectos, pero no creo que mejoren mucho. Al fin y al cabo son robots. Así que harán lo que el señor Sunshine les diga. La gran opción. La ciudad Sunshine. Ok, la lombriz se está pensando. Creo que lo pillo. El señor Sunshine quiere construir una ciudad gigante donde poder vivir con todos los Sunshineitos a su entera disposición. Eso no suena mal. ¿Dónde la va a construir? Va a provocar la erupción del volcán y arrasar toda la isla para poder construirla encima. Suena mal. Sí. Hay que detenerle. Ok, hay que detener al señor Sunshine, pero antes sé que por acá se pueden hacer más cosas. Vamos a ver. Bueno, chicos. La cosa creo que es por aquí. Vamos rápidamente a darle a esto. Que sí, me había olvidado de esta partecita de por acá arriba. Vamos a ver. Por aquí. Eso es. Ajá. Esta parte. Ok, ahora sí podemos acceder a ese lado de por allá. Y bueno, vamos a volver a ver. Ahora sí, por aquí. A ver. Todo esto es muy ruidoso. Por acá los amiguitos. Eso es. Y ahora veamos. Ajá. Hacia acá. Puede ser. Ok. Ajá. Ahora podemos acceder a esta parte. Eh, veamos. ¡Dios diablos! A ver. Concentración. Eso es. Por acá hay un insectico. Oh, ya está. Ok. Eso fue muy gracioso. Perfecto. Y conseguimos un logro. Justo bajo tus pies. Y conseguimos los cinco bichos. Así que perfecto. Y ahora veamos. Por aquí. Oh, qué bueno, chicos. Dejadme. El capítulo hasta acá. Ya en el próximo. Vamos a ir entonces por... El señor Sunshine. Y ya veremos qué tal nos va. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme. Quiero darle las gracias a mis patrocinadores. De con eso muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal. Y salir como tal al final de todos mis videos. Así como otras recompensas exclusivas. Puedes apoyarme en Patreon. Dejar el link en la descripción. Por otra parte. Si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita. En la descripción de este video dejaré un link. En el cual al darle click. Podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link. Y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viene. Cabe destacar que con un solo click por video. Es más que suficiente. Así que muchísimas gracias. Y apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video. Dale a like. Suscríbete y comenta. Y si no te gustó. Entonces te invito a que comentes. De qué manera puedo mejorar. De cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y si managas. Y lo haremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. 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 Adiós.